Algunos piensan que solo es un mal de Avellaneda, otros que solo es de calle Florida, pero en China también hay manteros. Mantelos. Topo, ¿a qué hora cierra esto? Cuatro y media. ¿Eh? Cuatro y media. ¿Y qué hora es? Cuatro y treinta y dos. Pero en China no es puntual todo. Que no, boludo. Ahí está, ahí está. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Vinimos hasta China y no podemos creer lo que acá pasa. Mira el edificio más antiguo. Nos metemos en Los Putones, donde habita lo chip, lo piola, con lo ancestral, con lo viejo, y mucha gente paseando. Se palermizó un poco, parece una mezcla entre San Telmo, entre Palermo. Pero como yo no sé un chongo, yo no sé nada de Los Putones. Dije, che, escuchame, necesito que venga alguien que pueda tirar data. Algún nerdo que, eso que sabe muchas cosas. ¿Y quién es? Es esta persona. El Topo. ¡Ah! ¡Pensá que era otro! ¡Hola, bebé! ¡Qué grande, por favor! ¡Hola, Topito de mi vida! ¿Qué haces? ¡Qué lindo verte acá de nuevo! Pensá que nos encontramos hace muchísimo tiempo. Yo, ni bien empiezo... ¡Seis años! ¡Seis años, no? ¡Seis! Esto es seis. Ni bien empiezo en este mundo chino, me agrego a un grupo de WeChat, que es el sistema de chat que usan acá en China. ¡Es WhatsApp chino! ¡Claro! ¡Es WhatsApp chino! Y... Argentinos en China era el grupo. Se me aparece un tipo que era el Topo y me dice, yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar y te voy a conseguir lo que vos necesitas. Yo estaba viniendo a grabar un video, estaba viniendo a grabar un documental para la televisión pública y el tipo me consiguió todo, hizo de producto. Me consiguió un chino pianista. Un chino pianista. Una comida, una cena. Todo, todo, todo me consiguió. Y ahí nos hicimos amigos y hoy nos encontramos después, yo con un recorrido, porque ya vine seis veces más. Nos encontramos varias veces en tus viajes acá. Claro. Bueno, yo no estaba acá, etc. Sí, pero... Y también aquí en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, sí, sí, sí. De hecho, somos vecinos prácticamente, Pablo. No digas dónde vivo porque me van a ir a buscar los que te vivo. Bueno, está bien. Sí, sí. Bueno, pero una zona de Nordelta. Bueno... ¿Viste lo de los parlantitos? Son perfumables. Por favor. Eso tendría que ser... ¿Por qué son tan significativos los justones en Chile? Mira, en realidad empezaron a ser significativos hace muy poquito tiempo. Antes eran viviendas normales, pero tienen la particularidad que empezaron a construirse a finales del 1200, cuando Beijing se transformó en la capital de... En realidad no llamada Beijing, sino llamada Tatu. Y... En ese contexto empezaron a construir sus viviendas con esta arquitectura particular, de cuatro casitas alrededor de un patio, se llama Xi He Yuan en chino, que fue expandiéndose en las dinastías siguientes. Mantuvieron ese estilo arquitectónico, la dinastía Mil, la dinastía Qing, tuvieron ese mismo estilo y son patrimonio de la UNESCO los jutones. Si vos le tenés que explicar a alguien que no sabe lo que son, que nunca vieron... ¿Cómo lo describís? Con cinco palabras. Decís, che, este es el lugar que mezcla tal cosa con tal otra. Este es el lugar donde vive tales y tales, donde se consigue tal cosa y tal otra. Pobre. Son las casas tradicionales chinas que mezclan a los pequineses clásicos y antiguos con los migrantes de otras provincias que se instalan dentro de estas propiedades y también con lo moderno y turístico como son los negocios que estamos recorriendo ahora. Es una confluencia de identidades chinas en un patrimonio arquitectónico tradicional. ¿Qué es esto? Esta es una entrada típica a un putón, digamos. ¿Podemos mandarnos? Mirá, mirá. Ahí es como... Bueno, dale, vamos. Esto es lo lindo que tiene China. Vos podés meterte que no te van a clavar un cuchillo. No te va a pasar mucho. No te va a pasar nada. A los unos te van a querer vender algo. O se va a enojar alguien y te va a sacar cartil. Esto es un típico, vamos a decir. Típico no, pero es un Shihiyuan. O sea, las casitas, si ves. Esta es casa original. Allá. Original. Pero adelante también. Ves, los techos son originales. Los techos son con rayitas, ¿no? No. Ah, deja. No deja. No deja. No deja. No deja. Te dije que no podían echar, Topo. Te dije que no iban a echar. ¿Qué dijo, Topo? Vos querías hablar con un chino y ya lo lograste, Pablo. Lo sacó, Topo. Que no se puede filmar. Que qué estamos haciendo. Que no se puede. Que es como propiedad privada. Ya te mandaste una cagada. De las tantas. Muchísimos locales de comida. La comida en China tiene muchísima importancia. Porque por la mesa pasa todo. Sí. Yo creo que en realidad debe tener, me imagino, una cuestión de que sus abuelos y las generaciones anteriores pasaron tanto hambre que es como tan importante comer, ¿no? Me da esa sensación. Yo creo lo mismo y cada vez que vengo a China siento eso, ¿no? Siento la mesa llena de comida, la predisposición a que vos disfrutes de su comida. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una cultura de más de 5.000 años y esa cultura se ve representada en la diversidad de comidas. Desde todos los años que vengo a China fue también modificándose. ¿Por qué? Porque están adquiriendo también algunos hábitos alimenticios occidentales. Eso, hábitos alimenticios occidentales. Y es un problema también porque con eso vienen los problemas de gordura, los problemas de salud. Porque antes se comía un poco más de verduras, tenían una cosa más variada. Más variada. Hay dos temas que tienen ahí con ese aspecto. Uno es el tema de la alimentación y el segundo es el tema de... Cuidado. Este es el tema. Antes se movían todos en bici. Claro. Y ahora van las motitos eléctricas, los monopatitos. Y acá. Pará, Topo. Tengo que presentarte a dos amigas. ¿A quién? Ven, 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 ven. Me dan un poco de impresión. No. ¿Qué onda? Tocala. Es como... Es re... Pasa con a otra amiga tuya, Pablo. Me da mucha impresión. Yo me di cuenta con el paso del tiempo. Yo no hablo chino, claramente. Que con cuatro o cinco palabras uno puede hacer que la gente reaccione. Sí. Yo creo que cualquier lugar que vas y no sabés el idioma. Cualquier lugar. Hola. Gracias. ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, sí. Es como... Más o menos. Sí, sí, sí. ¿El tofu negro este? El tofu asqueroso. ¿Lo probaste alguna vez? Lo probé. ¿Y? ¿Qué tiene? Es mío. Es que ahí llegan, ah. Ah, yo no. No, no. ¿Eh? Uh, estos me gustan. ¿Cuánto? 6 metros allá, va. A su voz. El 25. Ah, caros. O está bien el precio. No, no. Acá es todo... Es todo muy caro. Cheche. Algo que me llama mucho la atención de los hutones es que uno está en esta calle. Donde está repleto de locales, de gente. Pero en un segundo nos metes en esto. Que no tiene nada. Que tiene las casas donde vive la gente. Que hay muchísimas pocas. Topo, mirá. Estamos viniendo a una calle más ancha. Y esto que... Este no sé si sale para el otro lado, eh. Lo hablábamos de... Metete a la noche acá. No, boludo. ¿Sabés qué? Entro tranquilo. Esa es la locura. Entrado. Esa es la locura. Mirá. Voy a contar una cosa que me pasó una vez. Que un amigo vivía acá. El cartero, el cartero. Más que el cartero es el diariero. El diariero. Acabo de ver eso, si. No me ha dado cuenta. Te gusta caminar por acá, ¿no? Es como tu lugar. Para mí es mi lugar, boludo. Me siento mirada. Los trapos, los... ¿Para qué vas a tener los repasadores colgando en tu casa? La funda, la almohada. Que te dé el pasillo. ¿Esto sería como el ciruja? ¡Ponele! Con características chinas. Todo tiene características chinas. Es el que compro cosas viejas. Después te lo vende, vos decís. Claro. Sí, junta. Lo vende al por mayor, viste. Vende así cartones. Pero tiene su carrito, boludo. Su carrito eléctrico. Tiene... Viste, así como los coreanos tienen ese estilo post. China, en los hutones, tiene la identidad pura. Sí, sí, sí. Se ve... Como... La decoración, la estructura... Es que si bien yo digo, no todo China es así. No. La esencia de China... Es esta. A ver, yo creo que también, en cierto punto, Santelmo, La Boca, Buenos Aires, tienen esa esencia... Por más que no vivamos ahí, tienen ese espíritu arrabalero que tenemos los de Buenos Aires, digamos. Total, total. Entonces, como que el hutón tiene... Por más que no vivas acá, el estilo pequinés. Estamos entrando a un hutón. No, no, no sé. Callate. Treinta personas. Treinta. Cuarenta, no sé. Sabés que si falta algo nos van a echar la culpa a los otros, ¿no? Mirá, esta es la más antigua del hutón. Mirá como secan el picante. Esto es para bañarse, amigo. Ah, no, no era acá. Ah, no, no era acá. No, no era acá. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Esto, ¿sabés qué? Con la terapia de hielo, todo de ahora. Vamos a ver mi lula. ¿Cómo estás? Vamos a ver mi lula. Vamos a ver mi lula. Vamos a ver. 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 Estamos buscando una casa. Picantito. Mira, está sacando el picante. Mira esto. Dejan los productos acá. Eso está bueno. Sí. La ropa colgada. Las plantas. Y algo muy interesante es que como no tienen baño para hacer sus necesidades, tampoco tienen un baño para bañarse. Para poder efectuar su lavado. ¡No, menos la radio! No, no, no. ¡No, menos la radio! ¡Hola! ¡Nas gratis! ¡Sinén gratis! No long, no. Pero no. ¿No? Pero no. ¿Donde país? ¿Argentín? ¡Argentín! ¿Agentín del Mala. ¿Túna? ¿No? ¿Dóna. 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 ¿Dóna? ¿Dóna. 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 Ni te mamá, papá, tú, soy yo, mamá. Sí, hay algunos de ahí. Sí, sí, estoy chico. Amablemente no, se echó a la mierda. No, no, no. Así como nos bañábamos en... Así como se bañaba nuestros abuelos. ¿Qué te dijo la señora Topo? Dice algo así como... Hablaba muy pequinés. Se asustó un poco. No, dice, escuchá dos personas hablando medio fuerte. Hace un idioma extraño y dice que son dos extranjeros. Dos extraterrestres. Sí, 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 dos marcialos. Bueno, no era. No era este, era el de al lado. Estamos equivocados, perdidísimos. En algunas casas de los Kuton no hay baño. O sea, las más chiquititas, las más baratas, no hay baño. Bien, y tenemos baños públicos, que son estos. Estos acá. Que vos podés entrar y cuando entrás te podés... Mirá, este tiene un poco más de intimidad e inodoro. Sí, pero si yo vengo acá, lo encuentro sentado. Ahí. Arrodillado. Así, vos entrás y yo estoy así. Sí, sí, sí. Hola, mi hija. Chau. No, hay algo que me llama mucho la atención, que es una sociedad que viene avanzando a pasos gigantes, que se viene modernizando, que tiene muchísima tecnología. Pero hay algunas cuestiones que quedan en el tiempo, que por ejemplo, adentro de los lugares se fuma muchísimo. Sí. Y el romper el hielo con vos de un chino es, te ofrece pucho todo el tiempo. Tomá, 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 tomá. Tomá, tomá, tomá. Y era como que habían visto un extranjero que hacía un año que no veían y querían compartir conmigo. O sea, que sacaban fotos, las subían al WeChat Moments, porque también eso habla de que están en un lugar con un extranjero. Con un extranjero, tiene estatus. Que se le dice al extranjero, se le dice... La guay o guay. La guay o guay. Guay, guay. Bueno, entonces, tiene eso, viste, la sociedad. El fuman adentro de los bares, que es una locura. Es una locura, pero porque nosotros hace 30 años en la Argentina también fumábamos adentro de un bar. Sí, está bien. Por eso hace 30 años. O menos, menos, no. En el 2006 se prohibió. Yo fumaba en la universidad en el 2000. Claro, sí. Yo cuando entré a la universidad, justo el año del CBC se fumaba y al otro año lo prohibieron. Topo, este lugar es increíble. Viste, boludo. Es mi haz de espada chino para... Para la conquista. ¿Acá venías a las citas topo? ¿A las topocitas? No hablo de mi vida privada, pero la respuesta no es negativa. Pero bueno, ahora, Pablo, que ya el topo es una persona seria, sentó cabeza. ¡Te traje a vos! Me prometió mates y besos y parece que no trajo el mate. No existe esto de que creen que China no tiene nada. Es que, boludo, pasa eso de que te dicen, oh, China no vas a encontrar... Mirá, me hiciste acordar una vez que encontré ordenando en mi casa en plena pandemia un manual de sexto grado que contaba que China tenía sobrepoblación y la gente tenía que vivir en barcos. Y van a decir, boludo, eso nos enseñaban como pibes un manual educativo. Sí, sí. Hace 30 años, o sea, y te forman con esa idea en la cabeza. Hay un problema muy grande que es que China, en cierta forma, está muy alejada del mundo occidental. Ideomáticamente, distancia, cultural. Sistemáticamente, porque tiene diferentes sistemas. Pero, casi siempre a nosotros no cuentan esas historias del occidente. Y casi siempre a China se la ve con ojos de occidente, se la juzga con ojos de occidente, y eso hace que nosotros digamos, ay, no, los chinos no pueden hacer esto. El chino no lo necesita hacer, vos necesitas hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema más grande que tenemos nosotros del occidente con esa mirada totalmente idnocéntrica en el cual creemos que somos superiores o que lo nuestro sí vale y que en la otra puerta del mundo no vale. Es que esta es una zona que es para descubrir, o sea, yo recomiendo a la gente que venga a conocer esto, pero que venga sin la mirada occidental. Si vos venís acá a verlo y buscar normalidad en lo cotidiano tuyo, y te va a ir mal, porque no va a ser, es otra realidad. En los modelos económicos hay un gran problema que existe en las sociedades de mercados totalmente libres, que en realidad no existe en todos lados, pero que es que permitís a que el empresario maneje variables tan relevantes como son la inversión y el ahorro. En cambio, en el estado chino, cuando la inversión del estado no funciona y que es lo que te mueve la economía, su motor, aparece el estado para decir, che, yo esto lo respaldo, genero el empleo que tengo que generar. Y ese es el secreto para poder crecer, porque, a ver, los países crecen, sí, los países se desarrollan, sí, pero un país que partió de estar en una situación de latifundismo, que estamos hablando antes del 49, con extrema pobreza, con una población que en su gran mayoría no sabía leer siquiera, no hablaba en un mismo idioma, y que 70 años después es el monstruo que es hoy, y el monstruo que va a seguir siendo el día de mañana, monstruo en el buen sentido del tamaño que está teniendo, y que encima es el único país que puede generar tanto crecimiento sin invadir otros países como otras potencias mundiales, que se hicieron ricas colonizando otros países, en cambio acá es el esfuerzo del pueblo chino. El comisario del barrio. Tenemos que saber quién es, claro, está bueno eso también. Sí, sí, boludo, vos sabés quién es el comisario de tu barrio. Acá lo tenemos, se llama... Chon, chon, no, no, eso es feo. Me llaman del sártano. No, no, pero acá dice el barrio que es, y el hombre ahí. Se llama algo con Min. Este... Tenemos una excursión de colegio. Acá hay un meet-in, y están... Están jugando a las cartas los muchachos. Vienen a ver todo tipo la... Es como el partido de fútbol. en este caso. Los niños son la de fútbol. Por favor. Sí, sí. ¡Combre, ven! ¿Sí? ¿Si esa es palabra? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es cómo? ¿Dú dirú? ¿Cómo? ¿Dú dí tú? ¿Dú dirú? Dú dirú. ¿Dú dirú? Sí. Sí, sí. ¿Dú dirú? ¿Dú dirú, aquí? Si, es lo que es así. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Se estila mucho jugar en estas plazas, en los lugares las casas son chicas a la gente le gusta mucho disfrutar de la afuera entonces se juntan se arman una picadita se juntan ahí unas cositas como en Argentina, muy parecido Topo, vos sabés que estas máquinas se escanean y se pagan con la cara te voy a contar algo el único problema es que a vos y a mi nos van a cobrar más caro por la cara más que nada y estos son los famosos yo digo siempre que en China si te quedas sin celular es como que se te para el marcapaso, no podes hacer nada sobre todo en la época de la pandemia no podías ni salir de tu casa pero ahora no podes tomar transporte no podes pagar, no podes hacer un montón de cosas con esto lo que haces es poner sacar un PowerBand y a la mierda ¿cuántos salen? ¿que dijo? no, la esta vendiendo ah, las vende ¿ni soka? ah, si, si me la acaban de regalar lo vi dijo te la regalo ¿le pediste el teléfono? para choreárselo calma con urbana este es el hutón más famoso termina en el lago está lleno de locales estamos llegando llegamos al punto más romántico de todo Pekín Pablito ¿que estas comiendo boludo? ya estas tortita portuguesa el lago ¿porque es tan importante este lago? el lago lo mandaron a diseñar los pongoles son lagos artificiales interconectados y que se llama Hai como la manera de decir mar no es la manera que deriva de los pongoles bien, muy bien eh es un pero no es un mar es un lago es un lago claramente nos vamos y de la mejor manera ¿porque? porque aprendimos sobre los hutones conocimos más sobre China y lo lindo es que pude encontrar al topo en un lugar donde lo conocí porque yo lo conocí en Beijing 6 años atrás a 20 cuadras de acá a 20 cuadras de acá y sobre todo en toda esta época fue uno de los que más me enseñó sobre China los que más me apoyó para que yo esté acá hoy y sobre todo me hice amigo y lo quiero mucho gracias Pablo un placer emocionantes palabras con este bello atardecer me vas a hacer piantar un lagrimón no, yo venía por el mate jajaja pero bueno nos vemos en la próxima si les gustó el video se suscriben si no les gustó también y además vayan al canal del topo que tiene 200.000 videos por todos lados viaja por el mundo le gustan los trenes es un nerdo hermoso y lo queremos nos vemos en la próxima chau en la próxima